¿Qué es la cita de la Provincia de Entre Ríos? ¿Qué es la cita de la Provincia de Entre Ríos? Los distintos enfoques en cuanto a la enseñanza, a la evaluación, a la concepción de escuela, de educación, de política, etc. Por lo tanto, la elaboración de este diseño y la comprensión del mismo plantean desafíos en cuanto a la gestión y a la resignificación de los proyectos institucionales que cada una de las escuelas posee. Una de las dificultades mayores que tuvieron los docentes es que esperaban encontrar en los diseños curriculares de la provincia un listado de contenidos para cada uno de los espacios curriculares. Y en cambio se encontraron con un enfoque orientador para cada espacio curricular donde se planteaba la mirada desde los aportes de la epistemología de cada una de las ciencias o de las disciplinas en cuestión. Las concepciones de la enseñanza, como lo dije en un determinado momento, las concepciones de evaluación, la concepción de contenido. Para luego, desde ese enfoque orientador, aparecen los recorridos posibles y contenidos. Cuando hablamos de recorridos posibles y contenidos, lo que se planteó es enunciar un recorrido que no era un tema, que no era un eje temático, para ayudar a los docentes no sólo en conocer qué contenidos se podían llegar a trabajar en un determinado espacio curricular, sino darles el alcance y la mirada en cuanto a ese contenido involucrado. Si, por ejemplo, tomamos uno de los espacios curriculares, como puede ser física y química, de primer año, como posible recorrido aparece, el universo está formado por materia y energía, en permanente interacción, las características de cada una de ellas y el uso que realiza el hombre de las mismas, incide en lo social, político, económico y cultural de los pueblos. Indudablemente que hay una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como eje temático, que en física y química hubiese sido materia y energía. Materia y energía no me plantea nada más que el contenido conceptual. En cambio, la redacción del contenido ya me está planteando que hay un vínculo, una interacción permanente entre estos dos conceptos, que a su vez lo que es más relevante es el uso que puede hacer el hombre, tanto de la materia como de la energía, la incidencia social, política y cultural de los pueblos. Indudablemente que aquí ya se está dando el alcance del contenido, o se está ayudando o dando pistas a los docentes, para que los docentes puedan trabajar el alcance del contenido. Y más que nada, también ver que en ese desagregado de contenidos que se haga, de esa secuenciación, de esa organización, puedan llegar a definir ciertos criterios de selección, como pueden ser la relevancia científica en cuanto a estos temas, la pertinencia, en pertinencia al diseño curricular, y pertinencia también en cuanto a lo que es social, y lo que es sumamente importante, que desde la perspectiva del estudiante, atender a lo que es el criterio sería de funcionalidad y de significatividad, que es tan importante más en estos espacios curriculares que están planteados para el ciclo básico, para el ciclo básico y por ende con mayor especificidad en el ciclo orientado. A continuación de estos recorridos posibles y contenidos, donde se va planteando el enfoque, la mirada de cómo trabajar con dichos contenidos, aparecen las sugerencias estratégicas metodológicas. Estas sugerencias estratégicas metodológicas son como ayudas que se le brindan a los docentes para ver cómo se pueden ir trabajando esos posibles contenidos, posibles contenidos, porque no quiere decir que son los únicos, pueden ser otros, a través de distintas estrategias que, en el caso de la física y química, sean coherentes con los modos de producción del conocimiento científico, y también con distintos tipos de recursos, revalorizando la integración, por ejemplo, de las TIC en lo que son las enseñanzas de las ciencias naturales. También tiene una íntima relación con los procesos de evaluación, que también son mirados como propuestas, digamos, de aprendizajes, donde realmente las distintas actividades o las consignas de trabajo no tienen que ser aisladas, sino que esas actividades, tanto de enseñanza como de evaluación, sean planteadas como problemas, que realmente sean significativas y que tengan una intencionalidad, tanto para los docentes como para los estudiantes. Indudablemente que para la comprensión de estos diseños curriculares se requiere un desafío a nivel institucional, donde realmente cada uno de estos textos, que son para ser analizados, evaluados, criticados, reescritos, tengan el acompañamiento de los equipos directivos, de los asesores pedagógicos, y que permitan la interpretación, digamos, de la mirada en cuanto a la enseñanza de los mismos, y más que nada a la parte organizacional, es decir, que esto también requiere la enseñanza de estos contenidos de nuevos formatos curriculares, como lo plantea la resolución 93 del Consejo Federal, donde se puede plantear de trabajar con cátedras compartidas, trabajar con jornadas intensivas, con seminarios intensivos, donde no aparezca solamente la presencia de un docente a cargo de un espacio curricular. Por eso quisiera cerrar esta charla diciendo que la interpretación de los diseños curriculares y la implementación de los mismos es un desafío en cuanto a la gestión y a la resignificación de todo proyecto institucional que ya posee la institución. ¡Gracias!